Julio Zarría Julio Zarría Julio Zarría Pues siempre lo llevo en mi corazón, para mis hermanos va este alegre son Alechocha y Marcia y Narciso Campelo, la negra y Manuel a Luis y José Ló La negra y Manuel a Luis y José Ló, Alechocha y Marcia y Narciso Campelo Niño Julio César y la niña Karen, yo voy a dearle todo me cantaré Niño Julio César y la niña Karen, yo voy a dejarle todo me cantaré Alguien sin aquello, Alida y Anissa, el señor Miguel y también Carmita Alguien sin aquello, Alida y Anissa Mirta, Mirna y Mirla, Mirca y Reina Lí, ven a Reina a ver de lo más feliz Ven a Reina a ver de lo más feliz, Mirta, Mirna y Mirla, Mirca y Reina Lí En la dirección, herencia y afines, siempre está Jacinto Orozco Martínez Siempre está Jacinto Orozco Martínez, en la dirección, herencia y afines A José Gregorio, Patricia y Juan Carlos, con la Santa Elena voy a saludarlo Con la Santa Elena voy a saludarlo, a José Gregorio, Patricia y Juan Carlos Pueblito de Aragua, allá en el oriente, le mando un saludo a toda su gente Le mando un saludo a toda su gente Pueblito de Aragua, allá en el oriente Para gladir río, también a Gleimar Con esta parranda las voy a nombrar Con esta parranda la voy a nombrar Para gladir río, también a Gleimar Adiós Bel y Diana y Richard Alberto Con mi taguinardo me le manifiesto Con mi taguinardo me le manifiesto Adiós Bel y Diana y Richard Alberto Adiós Bel y Diana